Música la ciudad de la ciudad de la ciudad ¿Qué habrá ahí arriba? ¿Para qué? ¿Qué habrá ahí arriba? La niña se dejó ir en la pita ¿Qué habrá ahí arriba? Vamos a ir a... Aquí es donde nos quedamos anoche en el hotel Mammoth Mountain Inn. Y miren ahorita están trabajando los juegos. Ahorita vamos a venir a ver. Está fresco esta mañana, amanecido bien heladito. Aquí ya tomamos video anoche. Aquí la recepción. Voy a dejársela. Y así de que aquí está. Así ahorita ya está abierto el... El... General Store. Miren. Ahí vende muchas cosas. Así es. Miren qué bonito cómo está. Ayer tomamos video en la noche. Pero no me gustó mucho cómo se miró. Así es de que hemos regresado hoy de día. A tomar video acá en esta área. Miren esta parte de ayer no la miramos porque estaba bien oscuro. Este es el... Para... Dice que es reservado para... Para fiestas privadas. Miren qué lindo. Esa foto en la pared. Está muy, muy precioso. Está muy, muy precioso este lugar. Cocina. Todo bien, bien precioso. Me gustan estos candeleros que se ven en todo el lugar. Miren qué lindo ese... Esa foto en la pared. Es muy preciosa. Miren así. Así es como está. Allá se miran los... Estos como se llaman los... Las sillas eléctricas que llevan a las personas hasta la montaña. Este lugar está lindo para venir en invierno. Sobre todo porque viene mucha gente de todo el mundo a hacer este... Esquí. Miren este es... Esta es la otra parte. Miren qué precioso cómo está. Miren la cocina. También está muy linda decorada con esquís. Miren qué precioso. Así es de que... Desde que amigos... Nos saludamos. Desde... El hotel este... De la montaña. El mapa hotel. Así es de que miren. Así está hermoso. Así está muy lindo este lugar. Pocas personas... Están en el hotel ahorita esta mañana. La mayoría... Salió temprano. Ya que... Todos... Tienen cosas que salir a hacer. Miren así. Cómo está la recepción. Miren qué lindo. Mientras... Personas... Estamos de salida. Y muchas están entrando también. Así es de que... Están en el hotel. Miren que hermoso, está muy lindo Muy precioso Este lugar Cuando hay nieve está mucho más bello Miren aquí se mira A través de la ventana Miren así Así es Así es como está Este es el bar Aquí es este En las noches se llena de personas Acá Miren así Así es Como está Todo el Este lugar Estos son los que le digo Que están bien hermosos Siente que Miren amigos Este lugar está precioso Para venir Todo el año Sea Verano Sea En el verano En el envío Miren que hermoso Miren que hermoso Estas 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 mesas Estos maderos Miren que hermoso precioso, le damos un 10 a muy bello, muy lindo este aquí es el patio fuera del hotel, miren tiene su porche y está muy lindo miren así, así es como está, dice que no permite perro en esta área miren, aquí está todo el lugar, esto aquí es el parqueo este es el parqueo, aquí es el parqueo de la USH, área del hotel y aquí hay varias banderas Así es como está esta mañana Hay bastante actividad en este día Ha venido mucha gente para venir a andar en bicicletas Miren que precioso Así es que desde acá amigos Un saludo Miren así está A ver a ver abajo Así está En esta hora de la mañana Hay muchas personas que han venido para subir en la bicicleta Allá arriba a la montaña Y miren este Está muy precioso Aquí es donde los niños O las personas adultas Pueden dejarse ir en ese cable Hasta allá abajo Miren está Muy precioso Aquí es No sé qué actividad hagan acá Pero ese es un Este lugar para Para venir a hacer Diferentes Actividades Miren así Así es Todas estas personas que están Yendo acá Este Van a subir en la silla eléctrica Y van a subir hasta allá arriba Así es como Miren así Así es como está acá Y allá Acá vienen los que Van a subir en el En esta otra silla Diferente Cerrada Que va hasta allá arriba Miren esta es toda la actividad que hay En este lugar esta mañana Está Está muy pero muy precioso Miren cuánta actividad Hay acá Es el día de hoy Vamos a A subir acá primero Vamos a A caminar acá Miren este es para Para las bicicletas Recordemos que Esto en tiempo de invierno Se llena Y vienen muchísima gente Que vienen de A tu viciar ¿Verdad? Así de que Miren todos Todas estas personas Que están aquí Son este Las que van a subir Allá arriba En los Las sillas esas Y suben hasta arriba De la montaña Vamos a averiguar Donde Se pueden tomar Los boletos Para Poder subir Hasta allá arriba Así de que Miren Así Esta es Vamos a ver De este lado Miren Este es un Hotel Resort Muy hermoso Muy grande Todo lo que Se ve acá Alrededor Es este Un lugar Muy hermoso Miren Aquí hay juegos Para los niños También Miren Ahí los ponen A sacar Oro Se ve que Miren Que lindo Este lugar Es una Preciosura Es una Belleza Belleza Se ve que Muy hermoso Está este Muy hermoso Este lugar Que se llama Mami Manta Hotel 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 Se ve que Debo decir Así está De hermoso Muchas Personas Vienen Acá Este lugar Dice que Espera acá Pero no sé Para qué Miren aquí Aquí vienen Los que vienen De la montaña Y allá Salen Los que van Estos Están Yendo Para arriba Y estos Están Bajando Estas son Personas Que trabajan Acá Así es De que Miren Así Aquí van Aquí vemos Cómo Trabaja El teleférico Miren Allá van Las sillas Allá van Los carritos Y aquí Viene Un carrito Vacío Miren Cuanta Actividad Hay En este Hermoso Hotel Pensábamos De que Solo Trabajaba En el Invierno Pero no Muchas Personas Suben Arriba Pero Oh Ya mire Aquella Allá Miren Allá Viene Uno Saltando Y Miren Allá Lo puedo Mirar O sea Que Lo suben Y les Han Hecho Rampas Para que Ellos Puedan Saltar Y Hagan Este Pues Biciclismo De montaña A alta Tensión Miren Si es Como Está Este Aquí Es Este Donde Están Los Juegos De Los Niños Y Miramos Mucha Actividad Para Para Los Niños Está Precioso Este Lugar Es Muy Lindo Así Aquí Ya Miramos Donde Suben Los Los Ciclistas Con Sus Bicicletas Ahorita Vamos A Bajar A Esta Parte Aquí Abajo Aquí Aquí Es Donde Los Niños Juegan A Sacar Oro Miren Este Este El Aquí Es Donde Pueden A Sacar Oro Los Niños Ponen Arena Les Y Sacan Este Así Está De Lindo Miren Aquí Es Los Juegos Que Hace